Hola a todo el mundo, espero que estéis de maravilla y disfrutando esta vida maravillosa. Y hoy traigo un consejo de medicina energética muy básico, pero al mismo tiempo muy poderoso, muy importante. Especialmente para las mujeres. Y voy directa, muévete, el movimiento, cualquier cosa que implique movimiento, baila. En el Facebook veréis que constantemente pongo invitaciones a bailar. Y elige cualquier momento del día, puedes poner una música que te guste mientras preparas el desayuno, puedes subirte a la mesa del comedor y ponerte a bailar con tus hijos, o buscar el movimiento que más te estimule, que más te encante. El bailar, el moverte, salir del sofá, salir de... Muchas veces estamos todo el día conduciendo o sentados delante del ordenador y con una actividad muy, muy, muy mental. El bailar, el moverte, te va a traer más, te va a anclar más con la tierra, te va a traer más presencia. Y vas a estar más en un estado de dulzura, de suavidad, de estar enganchada con la vida. En lugar de estar en el conseguir, conseguir, que por otro lado, dicho sea de paso, te pone en la carencia. Cuando estás en el conseguir, conseguir es porque sientes carencia. Sin embargo, el movimiento, el bailar, te conecta con tierra, con la presencia. Y te hace ser mucho más receptiva y mucho más vital. Porque además, nuestra fuerza vital, nuestro kundalini, como quieras llamar, esta fuerza energética que tenemos, la tenemos en el cuerpo. Cuando estamos demasiado en la cabeza, desconectamos. Y es como desconectar de la vida. Así que vuelve a tomar presencia con tu cuerpo. Baila, muévete todos los días, cada día. ¿De acuerdo? Y cuéntame en el blog, en tus comentarios, qué efectos tienes sobre ti, sobre tu cuerpo. Os deseo una maravillosa semana y hasta muy prontito.